¡Suscríbete al canal! Mirá, te preparé cosas ricas. ¿Dónde estamos? Estamos bien. Estamos a salvo. Tuviste suerte. La suerte estuvo de tu lado. Decime, Esteban. ¿Qué? ¿Dónde estamos? Estamos bien. Tuviste suerte. Tomá. Ah. ¿Y Rafael? Yo te cuido. Yo te rescato de un choque. Yo te protejo. Y lo primero que haces es preguntarme por ese capataz de mierda. Es verdad. Tomá. Tomá. Es verdad. Tenés que ponerte fuerte para cuando nos vayamos de acá.